Hay rastros de ADN que pueden ser no necesariamente delitos de índole sexual. Hay delitos de otras características donde la presencia de ADN de quien lo cometió lo coloca en el lugar del hecho y tener un registro, yo sería partidario no solamente de personas con antecedentes o con condenas por abusos sexuales, sino creo que la ciencia aplicada al derecho es más lo que ayuda que lo que entorpece. Entonces yo haría un registro de ADN de todos los ciudadanos. Finalmente se aprobó la ley que creará el registro de violadores, una base de datos genéticos de personas que hayan sido condenadas por un crimen contra la integridad sexual y que ya estén en libertad, como así también las muestras obtenidas en los cuerpos de las víctimas en el caso que no hayan podido identificar al autor. Si una persona está dedicada a infringir la ley, sabe que por lo menos va a tener un freno o va a tener ya un elemento testigo de donde se pueda deducir su presencia en el lugar del hecho. Creo que es positivo. Siempre se dejan rastros de ADN, no siempre se pueden encontrar los rastros del ADN del victimario. Si no se modifica con un incremento en el presupuesto todo lo que es la policía científica, tanto a nivel local, provincial como nacional, por más registros de ADN que haya, si no se cuentan con los elementos necesarios para levantar esos rastros, el registro va a ser un archivo más de alguna computadora. De todos modos, creo que por algo hay que empezar y por lo menos el registro de ADN es un buen comienzo. No siempre quedan posibilidades de recuperar esos rastros. Entonces por ahí está mal entendido de que cuando hay cotejo de pruebas genéticas, como en este caso el ADN y da positivo, hay que condenar, o cuando no lo hay hay que absolver. Es una prueba más dentro de un proceso. Gracias por ver el video.